La voz del Pastor, escucha el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro Obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, ya hoy es el segundo domingo de cuaresma. Hemos iniciado todo este tiempo especial que la Iglesia nos proporciona para prepararnos a vivir la Pascua del Señor. La cuaresma en sí mismo no es el objetivo final, sino prepararnos a vivir la resurrección del Señor que de alguna manera tiene que ser también celebrar nuestra propia resurrección. Comparto con ustedes el Evangelio de hoy que está tomado de San Mateo en el capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oírlo los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándoles les dijo, levántanse, levántense, no teman. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. La liturgia, en este segundo domingo de cuaresma, nos presenta este bello relato de la transfiguración del Señor, tal como lo hemos escuchado. Jesús se lleva a sus tres discípulos más cercanos y delante de ellos se transfigura, se transforma. Y este tiempo de la cuaresma que tenemos, cuarenta días, la Iglesia quiere que nosotros también, a lo largo de este tiempo, nos transformemos. Que a la manera de Jesús, que tuvo ese episodio de la transfiguración, nosotros podamos también tener actitudes nuevas, durante todo este tiempo, para vivir la resurrección del Señor con un sentido grande de renovación. Por eso, mi invitación va a que, a la manera de Jesús, que se transfigura, nosotros también nos transformemos. ¿Y cómo nos vamos a transformar? Evidentemente, viviendo en nosotros una actitud de conversión. ¿Y qué es la conversión? La conversión, en primer lugar, es abandonar el pecado, dejar nuestras acciones pecaminosas. De alguna manera, todos pecamos. Ya lo decía San Juan, aquel que diga que no ha cometido pecado es un mentiroso. Por eso, la primera actitud de conversión, la primera actitud de transformación, es abandonar el pecado. Pero, en segundo lugar, la conversión implica guardar los mandamientos de Dios. Transformarnos significa que somos fieles a cumplir sus mandamientos. Los diez mandamientos, no uno, o dos, o tres. Los diez mandamientos que el Señor nos ha dejado. Ahora bien, esos diez mandamientos que el Señor nos ha dejado, los podemos sintetizar en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahí se compendia todo lo de los mandamientos. Es la segunda actitud para una transformación de nuestra vida, para una auténtica conversión. Y lo tercero, practicar la justicia. A eso nos invita todo este tiempo que estamos viviendo de la cuaresma. Practicar la justicia, ¿qué es? Es ejercitar la justicia. La justicia a nivel de hermanas, de compañeros, de vecinos. ¿Cuántas veces nuestras actitudes son unas actitudes que explotan a los demás? Y esa no es la actitud que el Señor quiere. ¿Cuántas veces nos aprovechamos de la necesidad del otro? Y lo contratamos para uno u otro trabajo. Y le damos cualquier cosa. Y creemos que hemos hecho bien con eso. Y no, hemos sido injustos. Y el Señor nos invita a que en este tiempo de la cuaresma, fundamentalmente, vivamos la justicia. Los invito, hermanos, a seguir viviendo este tiempo como un tiempo de gracia. Como un tiempo de conversión. Como un tiempo de transfiguración. A vivirlo así. Con esos tres aspectos fundamentales que hemos querido compartir. Convertir es abandonar el pecado. Convertirnos es vivir la palabra, los mandamientos del Señor. Y convertirnos es practicar la justicia. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo para todos. Un feliz domingo para todos. Gracias.